A ver, sé que llego tarde a la historia, ¿vale? Pero si me conocéis sabéis que esto pasa habitualmente en este canal, o sea, llegar al día a las noticias, eso, eso es, eso está pasado de moda ya, o sea, llegar al momento de la noticia y contarlo al instante, eso está pasadísimo, lo suyo es esperar dos, tres días, que baje la relevancia, la relevancia, perdón, mediática del asunto, y ya si eso, pues hago yo un vídeo para, pues, tener la mitad de visitas que tendría si lo hubiera sacado ayer, pero tiene una explicación, ¿vale? Tiene una explicación, y es que en el tema de Daniel Abt hemos ido teniendo capítulos por día, ¿vale? Hemos ido teniendo un capítulo, el primer día empezó fuerte, el segundo fue bastante fuerte y el tercero ya explotó, ¿vale? Pero por si alguien, alguien está perdido y no sabe de qué estoy hablando, vamos a hablar del tema de Daniel Abt, piloto, expiloto ya de Audi en la Fórmula E, que ha sido despedido, eh, no por el sim racing, ¿vale? Porque mucha gente está diciendo, no, ha sido despedido para hacer trampas en un, en una carrera de sim racing, es más grave que eso, ¿vale? Pero primero, voy a contar las cosas tal y como fueron, y luego ya nos explayamos el 12 nutrio que ha sido este tío, ¿vale? Eso luego lo dejamos para el fin. La historia, ¿vale? Me la he escrito ahí, así que miraré a esa pantalla porque a mí se me olvidan las cosas mientras hablo, tengo ese defecto. Daniel Abt es un piloto de Fórmula E, que en la quinta carrera del campeonato virtual de la categoría, que lo llaman el Reset Hop Challenge, con objetivos benéficos y bla, bla, bla. Ahora, contrató a un sim racing profesional, o contrató guapalabro, ¿vale? Porque dicen que no hay dinero de por medio, yo eso me lo puedo creer. Contrató a un sim racer profesional para que corriera por él contra los demás pilotos de la parrilla, ¿vale? Digamos que la Fórmula E tiene dos categorías de carreras de sim racing, parecido a la Fórmula 1. Una en la que corren los pilotos oficiales de la categoría, que en el caso de la Fórmula 1 son 7 u 8 como mucho, ¿no? Pero en la Fórmula E sí son todos. Y otra en la que corren sim racers, ¿vale? Gente que se dedica al videojuego y ya está, ¿no? En el Refactor 2, si no me equivoco, ¿vale? Tienen como esas dos ligas, pues uno de los de la liga de solo videojuegos, corrió haciéndose pasar por Daniel Abt en la carrera de pilotos de la Fórmula E. En las entrevistas después de la carrera, ¿vale? Creo que acaba tercero, eso fíjate que no me he enterado bien, me parece que acaba tercero. Y en las entrevistas después de la carrera se ve como otros pilotos, en este caso Van Dorn, sobre todo se nota mucho en Van Dorn, si me acuerdo, dejaré en parada. En la pantalla, la reacción de Van Dorn, empiezan a cuestionarse y de hecho literalmente Van Dorn lo dice, se cuestiona que realmente fuera Daniel Abt el que estaba conduciendo, ¿vale? Que estaba corriendo en esa carrera porque se ve que este piloto en las cuatro carreras anteriores, pues no había conseguido pasar del top 10, ¿vale? No había llegado nunca al top 10 y en esta carrera de repente estaban compitiendo con los demás arriba, ¿no? Entonces como que entre sus compañeros levantó sospechas. Eso unido a que la webcam de Daniel Abt tenía el micrófono tapándole toda la cara y que luego en esta entrevista sale el cuadrado en negro de una forma muy ridícula Con la que hiciste muchos memes, tanto en Discord como en Twitter y me hicieron mucha gracia porque yo, porque sabéis cómo hacerme reír y eso es muy bonito. El caso es que después de estas sospechas la Fórmula E investigó la dirección IP y vio que no se correspondía con la del piloto. Quedaos con esta parte, quedaos con esta parte de la historia porque es importante para lo que luego viene después. Aquí ya llegaron las primeras consecuencias, ¿vale? Después de esto llegaron las primeras consecuencias donde yo pensaba que se iba a quedar la cosa. Lo digo de verdad, no pensaba que fuera ir a más. Pero descalificaron, obviamente, a Daniel Abt del campeonato este virtual de pilotos de la Fórmula E Y le metieron 10.000 euros de sanción que tenía que destinar a un objetivo benéfico que fue aquí. Luego él destinó a... es que lo dijo en alemán. Me vi luego el vídeo de Daniel Abt, pero justo donde decía que lo destinaba, no lo traducen en inglés y lo vuelven a poner en alemán y no me enteré, ¿vale? Pero supongo que será alguna causa benéfica de algo, ¿no? A favor de cosas buenas, como todas las causas benéficas. No serían causas maléficas y probablemente nadie las subvencionaría porque ¿quién quiere subvencionar algo malo, no? Y Abt a todo esto pidió disculpas, ¿vale? Después de la carrera pidió disculpas que esto ya, esto ya contradice a lo que luego iremos al final, ¿vale? Os estoy metiendo ahí el hype para que lleguéis a la historia cuando ya os la sabéis, pero me da igual. Os la estoy contando como si no la supierais. Aquí no quedó la cosa. Yo pensaba que iba a quedar aquí la cosa, ¿vale? Pues un piloto se hace pasar por otro en el simracing. Un simracing se hace pasar por un piloto en el simracing para conseguir un mejor resultado porque está haciendo ridículo, ¿verdad? Bueno, ridículo absoluto, yo lo puse en Twitter, esto es lo más ridículo que ha hecho un piloto en los últimos 100 años en el motorsport. Sigo pensando lo mismo, de verdad que creo que es ridiculísimo. Pero bueno, ya está. Digo, pues esto, pasa mañana, ¿se olvidará o no? Yo personalmente pensaba hacer memes todo el año de Daniel Abt, ya. Pero bueno, por lo general una persona normal lo olvidaría. Después, ¿qué pasó al día siguiente? Vale, el día siguiente se ve que no era suficiente lo que había sucedido. Audi despide. Audi, el equipo donde corría Daniel Abt en Formula E. Lo despide, le dice, pues mira, es usted un cenutrio, ¿vale? En el comunicado ponen, es usted un cenutrio y le queremos fuera de nuestro equipo. No, en serio. Audi le despide y aquí es donde ha estallado más la polémica, ¿no? Hay quien dice que le despiden por hacer trampas en una carrera virtual, en un videojuego y tal. Es mucho más grave que eso, ¿vale? Aquí voy a mezclar ya un poco de opinión. Es mucho más grave. Daniel Abt, a la hora de correr en este campeonato de la Formula E con Audi, está representando a Audi. La imagen de Audi en el mundo de la Formula E, aunque sea para 100 personas en un videojuego, es esa. O sea, como no puede haber carreras reales, la única forma que tiene Audi de promocionarse en el mundo de la Formula E es a través del videojuego. Aunque lo vea el 10% de personas que verían una carrera real. Pero eso es imagen de Audi y este tío ha puesto a una persona que no tenía conocimiento a Audi de ella, ni la Formula E, a representar a su marca. Es decir, Audi de repente ha estado, la hora que duraba la carrera, que no sé cuánto duraba, representada por un tío del que no tenían control. Al que no le pagaban y que podía haber hecho cualquier burrada con el coche en el nombre de Audi. O sea, ese tío podía haber empezado a estamparse con todos, que creo que pasa habitualmente en las carreras estas, ¿no? Pero podía haber hecho cualquier burrada bajo el nombre de un piloto suyo con sus pegatinas. Y me da igual que sean dos texturas malas en el refactor 2 las que representan a Audi. Son las que lo representan, ¿vale? Y Audi ha aplicado sus términos de... Pues típico, en todos los contactos con equipos, ¿no? De este tipo, de sponsors y tal. Pues hay clausulas de... ¿Cómo decirlo? Lealtad, ¿no? Bueno, digamos que Audi ha justificado que ha traicionado los principios de lealtad y... No me salen las palabras ahora mismo, pero vaya, de integridad, de respeto a la competición, bueno, en fin. Chorradas que ponen los equipos de imagen corporativa, pero que son ciertas, ¿no? Que en este caso son ciertas. Entonces, directamente han aplicado eso para echarle. Luego hablaremos, luego hablaremos de otra cosita respecto a este tema que es interesante. Pero digamos que tenía razones en el contrato a Audi para rescindírselo a Daniel Abt. ¿Excesivo? Pero... Puede que sí, ¿vale? Puede que sí. Podrían haber dicho que era solo un videojuego y ya está. Y que hubieran hecho unas disculpas públicas y haber hecho alguna que otra maniobra de marketing y yo qué sé. Pero lo puedo entender, ¿vale? Pero luego opinamos sobre esto. Pero el rematito final vino en el canal de YouTube de Daniel Abt, ¿vale? Que se ve que Daniel Abt, aparte de piloto y estafador regular, es youtuber. Es el... Tiene 350.000 suscriptores. O sea, es el F1 de la Fórmula E. Hizo un vídeo, ¿vale? Hizo un vídeo explicando su versión de los hechos. Es un vídeo interesante, ¿vale? Que os recomiendo ver para que veáis su versión de los hechos, ¿no? En estos casos es importante que si os interesa el tema o queréis opinar sobre él, pues os informéis lo máximo posible. El vídeo está en alemán, ¿vale? El vídeo está en alemán. Obviamente ayuda a alemán. Es solamente mesa en la alineación del Bayern de Múnich. Pero tiene subtítulos en inglés, ¿vale? Que, bueno, si tenéis un poquito de nivel, se entiende, ¿vale? Y si no, pues estarán traducidas seguramente en algún sitio en español. O sea, no os preocupéis. Pero Daniel Abt ha dado su versión de los hechos, ¿vale? Ha dado su versión de los hechos y ha dicho que era... Es que ha usado la herramienta. Lo que no se debe hacer, ¿vale? Lo que no se debe hacer porque no cuela en ningún sitio. Ha dicho que era un experimento social, ¿vale? No he usado la palabra social, les he añadido yo, ¿no? Pero ha dicho que era un experimento que quería demostrar que un piloto virtual podía competir y ganar a los pilotos reales. No cuela. Es que no cuela. Es que no cuela. Pero vamos a ver, os explico por qué no me creo la historia. Ojo, que también en el vídeo de... En este vídeo Daniel Abt, él reconoce su error todo el rato, pide disculpas, dice que espera que le perdonen sus fans. O sea, por una parte lo hace bien, ¿vale? Reconoce los errores y tal. Pero esto del experimento no cuela, tío. No cuela porque si realmente es un experimento, si realmente es un experimento, en las entrevistas de después, no dejas tu webcam en negro. Sales tú o sale el SimRacer y dice, pues esto ha estado preparado, pero no... Es de Zenutrio, ¿vale? Sería de Zenutrio igual porque esto lo tendrías que hacer contando con la fórmula de alguna manera o con Audi, hablándolo con ellos. Y seguramente se hubieran inventado algo para venderlo como una campaña de marketing a favor del SimRacer y no hubiera quedado hasta bien. Pero no lo hace, ¿vale? No lo hace, lo quiere hacer a escondidas, lo cual no cuela, ¿vale? Yo sinceramente, sinceramente, creo... Bueno, primero explico lo que yo hubiera hecho. Si esta versión fuera real, en el momento que acaba la carrera y hace unas entrevistas, sale y lo dice, ¿vale? Sale y lo dice. No se espera a que se desvele, que se esperó a que se desvelara. Él dice que quería decirlo después de que acabara la carrera, pero que se le olvidó. No sé, que no lo hizo, que al final no lo hizo y que es un error, pero no dice por qué no lo hizo. Cuando tendría sentido, o sea, yo he cometido una trampa en este juego. Quería demostrar que se podía hacer trampas en este juego. Según acaba lo digo, pero no me espero a que salte la liebre. ¿Salte la liebre se usa en este contexto? Creo que sí. No me espero a que salte la noticia, ¿vale? Y ya luego salgo. Lo primero que hago es pedir disculpas, que es lo primero que hace. Y ya al día siguiente hace el vídeo este. O sea, digamos que si era un experimento social, no lo ha podido planificar peor, ¿vale? Por eso no me lo creo. Yo sinceramente... Y también me cuesta creer, de verdad que también me cuesta creer la otra versión que nos queda. Que es decir, contratar un SimRacer porque es demasiado malo en el juego y quería parecer mejor, ¿vale? También es ridícula la teoría. Es que es ridícula, me cuesta creerla. Pero creo que tiene más credibilidad eso que lo del experimento social. Lo digo de verdad. O eso o no se va a hacer experimentos este hombre, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Daba el debate. O sea, podéis pensar lo que queráis. Yo sinceramente creo que a la hora de tomar una decisión en tu vida, ¿vale? Y sobre todo una decisión como esta. Que no era una cosa de decimar de segunda hacer una tontería como Pageno. De decidir echar a Norris en la carrera individual o tal. Que puede ser un calentón de un momento determinado. O la historia de Kyle Larson, el piloto de la NASCAR. Que dijo la N palabra en Estados Unidos. Y ya sabéis que Estados Unidos es un país donde es muchísimo más importante no parecer racista que serlo, ¿vale? O sea, en Estados Unidos con no parecer racista sobra. Luego puede serlo, ¿eh? Perfectamente, pero tienes que no parecerlo. Tienes que actuar como que no lo eres. Entonces decir esa palabra pues te cuesta contratos y patrocinio y coches y carrera deportiva. Eso lo considero calentones, sobre todo el de Kyle Larson, ¿vale? El de Pageno, podríamos discutirlo. Pero lo más grave de todo me parece esto. Al final engaña a la Fórmula E, engaña a Audi, se ríe de la competición. Le falta el respeto a su equipo. Comete una irregularidad en su contrato, ¿vale? Porque a él le pagan por ser piloto de Audi. No le pagan por correr en estas carreras, pero le pagan por ser piloto de Audi. Entonces lo que Audi espera es que a ese coche virtual o realmente se suba Daniel Abt. No se suba a otra persona, ¿vale? Entonces creo que a la hora de tomar decisiones en tu vida, ¿vale? En general, ya no le digo a Daniel Abt, lo digo a cualquiera. Sobre todo si vas a cometer una estafa, ¿vale? Tienes que hacer una lista de pros y contras, ¿vale? Pros, que puede salir bien si nadie descubre mi trampa, ¿no? En el caso de Daniel Abt, cosas que podían salir bien si nadie descubre su trampa era... Parecer mejor en un videojuego. Y ya, ¿vale? Y ya, o sea, no había más. Y la lista de pros, ¿vale? Que tú puedes poner a esta acción. Solamente estaba parecer mejor en un videojuego. Ya está, es que no había más. O sea, no se me ocurrió otra, de verdad. En la lista de contras estaba todo lo que ha pasado. Perder tu asiento, perder el respeto a tus compañeros, perder el respeto a la Fórmula E, hacer el ridículo, convertirte en un meme. O sea, había tantas cosas en negativo que no entiendo de verdad en qué momento le pareció buena idea. De verdad que no lo entiendo. Y luego ya podemos entrar a discutir si es excesivo o no el hecho de que lo despidan, ¿vale? Yo, sinceramente, no pensaba que fueran a llegar a este límite. Pero lo han hecho, ¿vale? Lo han hecho y... Oye, a mí me da pena. Lo digo de verdad, no quiero que nadie pierda su trabajo, y menos con la situación actual. Pero imaginaos lo grave que ha tenido que ser esto para Audi, ¿vale? Que Audi, en la Fórmula E, está, digamos, hermanada con el proyecto de su padre. O sea, digamos que el equipo de Fórmula E de Audi es realmente el equipo de Apt, ¿vale? O sea, es como la estructura la hace Apt y Audi, digamos, que pone las pegatinas, la marca, la imagen. O sea, y el dinero para que funcione bien. Entonces, han tenido que echar prácticamente a uno de los dueños. O sea, imagínate lo fácil que han tenido que tener en el contrato explicada la cláusula para poder hacer esto. O sea, es bastante ridículo. O sea, de verdad, es bastante ridículo y es bastante grave. Y no sé, de verdad, creo que cada uno puede opinar un poco lo que quiera. Yo, considerándolo excesivo, porque creo que es excesivo, quizá despedir a un piloto por esto, es que Audi tenía razones para hacerlo. También te os digo, también os digo, ¿vale? Que hay quien dice, los que más entienden de Fórmula E y saben cómo funciona la categoría. Yo la conozco, ¿vale? Veo carreras sueltas, pero no me puedo considerar un experto en Fórmula E, ni mucho menos. Dicen que ya estaba buscando a Audi desde hace tiempo como echar a Apt, ¿vale? Lo cual demuestra que Apt, en serio, o sea, Apt, en el premio Nobel de personas, o sea, digamos, en Alemania, ¿vale? Apt es alemán. En Alemania, en el top, no sé cuántas personas hay en Alemania, 80 millones. En el top 60 millones de personas más inteligentes no está, ¿vale? De 60, está en el 20 para abajo. Porque si sabes que te quiere echar del equipo y haces esto, o sea, la verdad es que no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, si sabes que te quiere echar del equipo tienes que tener un cuidado tremendo con todo lo que hagas. Pero, no, les ha dado una razón, justo. Ha incumplido una cláusula del contrato y le ha dado la razón a Audi para poder echarlo, pues, sin ningún tipo de repercusión, ¿no? Entonces, hay que ser muy torpe. También os digo que si Audi de verdad ha usado esto, digamos, porque está deseando deshacerse de él, está un poco feo, ¿eh? Está un poco feo. Pero bueno, les ha dado razón. Es que al final les ha dado una razón. Si no hubiera hecho esto, no tendría ninguna razón para echarlo. Así que, nada, no sé. Da para debate el tema, ¿eh? O sea, insisto, yo creo sinceramente que sí se puede considerar excesivo. Pero es que es verdad que en un contrato tú no puedes hacerles una marca. O sea, esto no va de simracing, ¿vale? Esto no va de traicionar al simracing porque se ha reído del simracing. Es muchísimo más importante que esto. Aquí, a quien ha faltado el respeto es a Audi y a la Fórmula E, ¿vale? A las dos instituciones, a Audi como marca, a la Fórmula E como organización deportiva. O sea, es mucho más grave. Esto aquí, que sea un videojuego, es lo de menos, ¿vale? O sea, es lo de menos. Esto no va de ha faltado el respeto al videojuego, se merece lo peor o se merece lo mejor o es solo un videojuego. La verdad, no. Le ha faltado a Audi y le ha faltado a la Fórmula E. No sé, es que es un engaño, es que es una estafa. O sea, aunque tuviera buena intención, aunque su intención solamente fuera de mostrar que un piloto virtual puede estar al nivel de un piloto real, que es una ridiculez, porque un piloto virtual siempre va a ser mejor en el videojuego que un piloto real, normalmente, ¿vale? Porque se dedican a ello, ¿vale? Igual que un piloto real será el 98% de las veces mejor que un piloto virtual en un coche, ¿vale? O sea, no hace falta ser un genio para entender esto, no hace falta demostrar nada, no hace falta un experimento para esto, ¿vale? Pero bueno, va de eso, ¿vale? No va de sim racing, no va de videojuegos, va de algo más. O sea, va de bastante más. Es bastante más grave que haber hecho trampitas en un videojuego. O sea, no os quedéis con que a Abt le han echado por hacer trampitas en un videojuego. Le han echado por Zenutrio, ¿vale? Le han echado por estafar a Audi y a la Fórmula E. Porque hay una cosa, vale un pequeño detalle, ya lo comento al final y ya me callo con este tema, que es que parece ser que la Fórmula E, de cierta manera, obliga a los pilotos a participar en el campeonato. Y yo entiendo que Daniel Abt, ¿vale? Puedo llegar a entender que Daniel Abt, pues no sabe suficientemente bueno en el juego y no quisiera participar, ¿no? O tuviera miedo de que su imagen como piloto, su repercusión, su nivel de piloto, se viera afectado, su reputación, no me salga la palabra, se viera afectada por no saber jugar bien al videojuego. Pero es que hay tantas formas de hacer eso bien. O sea, si Daniel Abt en ese momento coge y habla o con Audi o con la Fórmula y les dice, oye, mira, no quiero que se vea afectada mi reputación como piloto porque no tengo la suficiente experiencia en el juego. ¿Os importaría que o fingiera que se me cae el internet al empezar cada carrera? Que lo puede hacer y nadie diría nada. O que otro piloto correa por mí fingiendo que no puedo hacerlo por lo que sea. Y estoy seguro que o Audi o la Fórmula L buscan un sustituto y ya está, y no hubiera pasado nada. Pero ha tomado, de las decisiones que podía tomar, la peor, ¿vale? La peor de largo. Así que, nada, este es el tema de Daniel Abt, ¿vale? Da para debate, desde luego, da para comentarios, pero yo quiero recalcar eso. No os quedéis con que ha sido un ataque al Simbracing o un ataque a los videojuegos, no. Vale, aquí es lo de menos, de verdad. Es un ataque a la marca que le paga y su reacción, aunque desproporcionada, puede ser justa, ¿vale? Así que eso es lo que quería comentar. Y yo ya me callo por aquí, ¿vale? Ya sabéis, podéis suscribir al canal y apoyar esto con un like, y esas cositas. Me podéis seguir en Twitch, que hacemos directos... Pues igual hacemos últimamente tres o cuatro directos a la semana. Eso es una locura, ¿eh? La cantidad de directos que estoy haciendo. Podéis seguirme en Twitter, podéis seguirme en Instagram. Tengo muchas redes sociales que compré en Instant Gaming. Enlaces con... Hay enlaces, ¿vale? Con juegos de PC, pues muy baratitos. Y yo me llevo un poquito del dinero que tú pagas por el juego. Comprad cualquier juego, ¿vale? El que queráis, de verdad, me da igual. Menos el de Cars, ¿vale? Menos el de Cars, porque me lo compré el otro día. Súper ilusionado para Steam. La versión de Steam Hablu. Y no funciona. A mí no me funciona. No sé por qué, ¿vale? O sea, se ve que mi gráfica, mi ordenador es demasiado bueno para tirar un juego de 2006. Y no hay manera. He probado con modos de compatibilidad. He probado mirando en un montón de foros y no encuentro la solución. Estoy bastante enfadado. Lo voy a tener que jugar en emulador. Porque quería jugar en streaming. Porque Cars es uno de los juegos de mi infancia. Que lo jugaba mucho en mi PlayStation 2. Y no voy a poder. Y estoy enfadado. Con eso, bueno, a ver enfadado. Quiero decir, puedo seguir viviendo más o menos a un ritmo normal. Pero un pelín menos feliz. Y hay una cosa, ¿vale? Que quiero hablar al final de este vídeo. Porque mi culpa es un error que he tenido yo. Y quiero aclararlo, ¿vale? Quiero aclararlo para los que aguantáis hasta el final del vídeo. Que normalmente sois a la vez los miembros del canal. Yo hace tiempo que ya no uso esta función, ¿vale? La de los miembros del canal. Porque ya lo he explicado alguna vez. Me ha dado algún que otro fallo de fiabilidad. No es muy transparente YouTube con el tema de lo que recibo. En función de lo que debe... Digamos que lo tengo apartado, ¿vale? Y estaba convencido de que hace una semana le di a desactivar la función. No lo hice, ¿vale? No lo hice. Pensaba que lo había hecho, pero no lo hice. Yo dejé unos días, ¿vale? De largo por ventajas y tal. Pero no lo hice. Se me olvidó de desactivar la función, ¿vale? Entonces he visto que ahora hay nuevos miembros del canal. ¿Vale? Ahora hay nuevos miembros del canal. Y claro, a ver. Yo lo siento, ¿vale? Es un error. Y lo voy a desactivar en los próximos días. Y las ventajas ahora están o si eres suscriptor de Twitch, ¿vale? O si estás en Patreon. Así que, José Coronel, Claudio Castro, Wilson Jiménez, Ares, Juan Jueva Angelista, Juan Vargas, José Alfonso Cueva, José Tadeo Rey García, Andrés Rossi, Alain Blose y Jorge Gabrieli. Que sois los que queráis. Lo siento. Lo siento. Voy a tener que haber desactivado esta función. Pero ahora le voy a dar al botón, ¿vale? Y en una semana imagino que se desactivará. No sé cómo va esto, ¿vale? Sé lo que tarda en activarse. No sé lo que tarda en desactivarse. Es igual que la luz de mi habitación. Que tiene que cambiar de vez en cuando. Espero que no haya pasado esto durante todo el vídeo. Porque yo no miro la pantalla. Intento mirar la webcam, ¿vale? Pero es terrible, de verdad. Y streamer. Hacer cosas en internet es muy complicado, ¿eh? O sea, de verdad. No lo parece. Pero es muy complicado. Nada. Solamente quería recordar eso, ¿vale? Que si me queréis apoyar tenéis Twitch, ¿vale? Twitch para darme vuestro Amazon Prime o suscribiros normal o el Patreon. Los tíos que os gusten. Y ya está. O simplemente pues me dais like si también os viene muy bien. Comentáis abajo sobre el tema de app o sobre lo que queráis. Y este vídeo ha quedado larguísimo, creo. Si es que era de verdad que lo planificé como para que fueran 6 o 7 minutos. Pensaba que no iba a llegar a 10 y no sé ni cuánto llevo. A ver. A ver. Ay, Diosito.